¿Qué tal a todos? Esbas aquí de nuevo con vosotros desde el centro de Barcelona, Academia de Pique. Quería hablar un poquito del arranque y voy a utilizar el tubo de bolas para intentar ayudar a ilustrar una de las claves del arranque. Como sabéis, el jugo de élite que ves en la tele, enseguida, nada más empezar el movimiento, empieza a inclinar la columna a la izquierda, eso hace que el hombro izquierdo, si lo hago desde esta perspectiva, empiece a bajar enseguida y esa inclinación se sigue realizando a lo largo de la subida para acabar la subida con los bajos bastante inclinados. Eso, como sabéis, ayuda a alinear correctamente la parte superior del cuerpo con la parte inferior y desencadena toda una serie de cosas positivas en la transición y el resto de la bajada. Entonces, simplemente quería utilizar este tubo para ilustrar un poco ese arranque. Típico arranque del amateur, pues es mucho más plano los hombros, el hombro izquierdo no tiende a bajar tanto, la columna no se inclina tanto a la izquierda. Y entonces, con esto, queremos intentar ayudaros. La idea, entonces, si mi arranque es excesivamente plano, las bolas no salen del tubo. ¿Vale? Si giro más así, ¿vale? Desde la perspectiva frontal, si giro más así, las bolas no salen del tubo. Lo que queremos, lo que queremos al aguantar el palo así, es que nada más empezar el arranque, las bolas empiecen a salir del tubo. ¿Vale? Voy a soltar así, entonces, si nada más empiecen a salir. ¿Vale? Si las bolas no salen, si las bolas no salen, voy haciendo un arranque excesivamente horizontal. ¿Vale? No sé si, obviamente, quizás no es muy práctico, pero he pensado que sería una manera bastante llamativa de intentar ilustrar un poco lo que debería ser el arranque. El hombre izquierdo va hacia abajo en seguida, las bolas empiezan a salir del tubo. Nada más, nada más empezado el movimiento. Entonces, eso quizás es una manera de ayudaros a apreciar un poco esa bajada que es tan importante para el resto de la subida y así la transición y la bajada. Espero que esto ayude. Es algo que uso bastante muy bonito con los alumnos para ayudarles con mejorar un poco los ángulos y encajar las piezas desde el inicio. Y espero que también os ayude a vosotros. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los videos y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós.